¿Cómo están amigos de La Red Uno? Pues se acerca el Día del Padre, horas nada más. Y si usted aún no tiene que regalarle a su papá, pues vinimos hasta Almanza y estamos con Claudia, quien nos va a comentar un poco las ofertas que tiene ya en las últimas horas rumbo al Día del Padre. Claudia, bienvenida a La Red Uno. Grandes ofertas para festejar al Rey de la Casa. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, exactamente. Estamos con promociones en Almanza. Estamos con el 50% que son en las prendas Búfalo. Ya después tenemos lo que es la promoción de una prenda con el 10%, dos prendas con el 15% o tres prendas o más con el 20%. También tenemos lo que son la nueva colección en la línea Almanza, que son los sacos a cuadros, que tengo lo que es esta línea. Tengo en color marengo, tengo en color azul y también en verde. También tengo lo que son los sacos corderoi, que son follo completo y también lo que son follo medio follo, que son un poco más cómodos. En esto tengo en colores azul marino, azul cobalto y este color negro. También tengo la nueva colección que son los zapatos de Mocata. Tengo en todas las tablas y tengo en este azul, tengo en café y también lo que es en negro. Y lo único esperarlos, que estamos con estos descuentos hasta el día de mañana. Estamos trabajando horario continuo. Nuestros horarios son de 9 y media a 9 de la noche. Y esperarlos nomás. Ahí está, esas son las opciones que nos ofrece Almanza para este Día del Padre. Ustedes han podido observar la nueva colección que tiene colores, por supuesto, en tendencia, los zapatos, las camisas, porque el rey de la casa se merece lo mejor. Así que tiene que usted aprovechar estos descuentos y venirse a Almanza, que van a estar atendiendo en horario completo para regalarle lo mejor a papá. Y con unos unos super descuentos.